Un pompa mullet en un minuto Humectamos el cabello Sempramos lo que es nuestra parte lateral con nuestra parte superior Ponle broche, pinza lo que tengas Laburamos con diagonales posteriores Para poder generar una dirección hacia atrás Corte, 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 corte Mecha guía central en la parte posterior Progresión de largos, de menos a más Ahí se ve bien claro Una vez cortado todo al anterior vamos a Cejar los pelos del mullet, queremos que queden bien suaves Saco los broches Mecha guía central en la parte superior del cabello Elevo y nuevamente de menos a más Dejamos el flequillo más largo Secciones horizontales copiando nuestra mecha guía Una vez que ya está todo cortado Con mi secador gama voy a secar todo el pelo Línea guía con la cero, degradamos Pulimos detalles Shape it the boffel Humectamos la zona, navajeamos Marcamos toda la barba Que satisfactorio la... Marco el cuello Cerita boffel para peinar Peine textura para poder darle la forma que yo quiero Y así es como te queda